Disco Sargues en Dielo Records presenta lo más nuevo puro éxito Fíjate Genaro, que buena estelera Ha desarrollado una barbaridad Yo quiero ella hermano, antes que otro venga Y me la entretenga con facilidad Fíjate que cuello, fíjate que espalda Mírala Genaro, mírala como anda Caramba, Elena está buena, que barbaridad Fíjate Genaro, que buena estelera Hoy que me la agarro con sinceridad Yo quiero ella hermano, fíjate que buena Hasta se me tuerce la visualidad Fíjate que cuello, fíjate que espalda Mírala Genaro, fíjate como anda Caramba, que Elena está buena, que barbaridad Fíjate Genaro, que buena estelera Ha desarrollado una barbaridad Fíjate Genaro, fíjate que buena Fíjate Genaro, mírala que buena Hoy que me la gano con sinceridad Fíjate que cuello, fíjate que espalda Mírala Genaro, fíjate como anda Caramba, que Elena está buena, que barbaridad Búscalo, exíjalo en todas las formas digitales